La cerveza hace milagros y se hace ponerle al pie y todo. Esto va a tomar mucho. Primero no era vacía. La otra. ¿Y qué hago? Empezamos a picar cosas ahí. No tocas cuchillos, ve para allá. ¿Qué hago? ¡Existir! Amor, las que están en cajitas, póngalas así. Un aplauso para acá. Amor, ¿cuál consideras tú que es mi mejor? Esa. ¡Qué verdad! Ya vamos a esperar a que llegue la mamá, a ver qué tal. A ver, corre para allá. ¿Cuál es el visada de usted? Es que me duermo, parce. ¿Qué pasó allá? Mamá. El video de hoy. ¿Sabe qué? ¿Qué pasó? Algo nunca antes visto desde que era pequeño. Le daba una cosa. ¿Qué tal? Todo, todo, sí. Mira, que me hicieron todo lo... Ay, cuando re así. Todo eso. Ay, sí. Ya no veo. Es que a todas horas no veo. A todas horas no veo. Venga, es que es que... ¿Qué es que? ¿Usted cree que eso es de mentira o qué? ¡No sé! ¡Ah, sí! ¡No sé! ¡Ah, sí! ¡Ahí, monstruo! ¡Ahí, dono! ¡Ahí, yo, mi amor! ¡Ahí, Dios mío! ¿No te esperaba qué palabra ser de Joana? ¿Poce? No, ya, yo sí. ¡Ahí, no te soñigo ahí. ¡Ahí, no te soñigo ahí, vamos a ver! ¡Ahí, no te da un mal! ¿Cuándo me va a haber hecho todo eso? ¿Cuántas veces hay ahí, muchachos? ¿Cuántas veces hay ahí, muchachos? ¿Qué es eso, muchachos? ¿Qué es esa exaginación? ¿Qué? ¿Pan de la fiesta o qué? ¿Pero qué? ¿Qué le asustas para usted? ¿Cuántas veces hay ahí, muchachos? Mil ¿En serio? ¿Mil cervezas? ¿Sí? No, muchachos, de verdad, yo no voy a secundar pezas. ¿Cómo vas a ver? Yo no me esperaba. ¿Qué regalos? Es que yo no me esperaba eso. ¿Quién se esperaba eso? ¿Están locos? Hay un plantelito. ¿Cómo ando a vender cervezas? Ustedes están locos, de verdad. Sí, yo no, eso fue idea de ello. Ustedes están locos, de verdad, yo no me esperaba eso.